Mis queridos, mis queridos, espero que lo estén pasando de lo lindo donde sea que se encuentren. Les cuento que el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca del desfile de Catrinas que se llevó a cabo por allí en la Ciudad de México, así que estoy segura de que se puso buena la cuestión. Oigan, quédense muy pendientes porque ahí les viene una sorpresita bien chévere. Me voy a disfrazar de Catrina por segunda vez con vestido, con maquillaje y con todas las de la ley, así que quédense muy pendientes acá en el canal porque pronto viene ese videíto. Por ahora, mijos, hagámosle y como siempre les voy a dejar en la descripción el video original para que vayan a ir en su apoyo, al igual que dejen su amor con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Súper colorido, ¿eh? Catrinas y catrines. Ay, tanto tocaron música y todo en vivo. Ay, los vestidos están hermosos. Estos son los mismos que usan para los bailes típicos, ¿verdad? Yo los vi acá cuando decían lo de la leyenda. ¡Cacú! ¡Mmm! 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 Les cuento que también voy a asistir a un desfile de Catrinas, entonces ahí les muestro cómo se ve acá. ¡Mmm! 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 Se ve mucha gente, la verdad. ¡Mmm! 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 ¿Quiénes son ellas? ¡Mam! 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 Porque están uniformadas. ¡Mmm! ¡Mmm! La banda siempre. ¡Mmm! 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 Ay, tremendo un vestido Mirenlo, mirenlo Este abro se subió ¿Qué va a ser? Oh, las novias Catrina Oh, mira Super Oh, mira a las chicas bailando y todo Oh, mira Oh, mira Oh, mira Oh, mira ¡Vamos! ¡Oh, están en sarcos! Ok, claro que todo Súper glamurosa con su vestidote. ¡Oh, bye, Marcia! ¡Oh! ¡Oh, bye, Marcia! ¡Oh, bye, Marcia! ¡Qué chévere! ¡Ah, esta es guau, guau! Esto está de otro nivel. Y ese también Se lucieron Como decirlo Se lucieron Oh, miren Como los enfermeros Me encanta como los mexicanos celebran todo Escusas para el baile Se lo merecen porque son muy trabajadores Yo también quiero crear excusas para celebrar, bailar, cantar Deber vivir, cantar, bailar ¿Verdad? Te lo haré ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eso es tan lindo! ¡Ay, miren! ¡Eso es el patín! ¡Están súper! ¡Que nos vayan a caer! ¡Uy! ¡Con glows! ¡Guau! Hay gente que es muy creativa ¿De verdad? ¡No! Pues hemos llegado al final de este video de celebración de felicitaciones de Catrina. Esto fue que crece en Explora Bueno, vean ustedes qué buen video ahí les dejo el link para que vayan y se suscriban al canal de él, quien fue quien grabó y lo apoyen porque esa es la idea Oigan, está muy chévere muy bonito, muy colorido y muy diverso. O sea, habían diferentes tipos de Catrina con distintos colores, distintos tipos de maquillaje, trajes la verdad es que está muy diverso y me gusta mucho y ahorita mientras yo veía algunos trajes muy elegantes muy sofisticados justamente ese es el concepto de la Catrina, justamente ese es el mensaje porque fue un personaje creado justamente como, por así decirlo como para estar en contra de las clases sociales altas, no tanto en contra pero más bien como para mostrarles que independientemente de si tienen dinero o no tienen dinero, mijos la muerte nos llega a todos y yo siempre he llegado al mismo punto y siempre que hablo de los temas sociales, políticos, económicos ustedes me conocen y siempre llego al mismo punto y es que no importa cuán poderoso seas cuánto dinero tengas lo que quieras hacer con el poder y el dinero que en algunas ocasiones es negativo, es malo lastimosamente las personas que tienen estos privilegios toman decisiones que afectan a mucha gente entonces llego siempre a la misma conclusión no importa quién seas adivina qué todos vamos para el mismo lado nos vamos a morir el camino de la vida es corto estamos en el planeta o el mismo cielo y siempre llegaría al mismo punto entonces yo creo que la Catrina es justamente ese concepto de igualdad porque a todos nos va a llegar la muerte y al mismo tiempo obviamente resaltar la cultura mexicana es una tradición también ligada a día de muertos una figura ligada también a día de muertos que es esta celebración donde se recuerdan a los familiares amados que ya no están entonces me parece me parece muy bonito creo que cada vez lo entiendo más y también creo que no solamente para celebrar la vida sino para valorar lo que tenemos hoy en el presente en el día a día entonces es una tradición muy colorida muy bonita y estaba diciendo yo los mexicanos aprovechan cualquier celebración cualquier excusa para el desmadre ole para el desorden y eso está muy bien realmente es que si celebran muchísimas cosas todo el tiempo están haciendo celebraciones y de aquí para adelante lo que se ve no es que desde que empieza las fechas patrias de la independencia y de todo este tema de ahí para adelante es cuando empieza todo entonces eso está bien porque el mexicano es muy familiar le gusta celebrar pero también son muy trabajadores así que no hay problema yo siento las que creen la vida y tiempo para todos mijos así que está muy chévere muy interesante muy al punto mostró los mejores momentos y bueno ustedes cuéntenme cuál es su opinión déjenmelo saber aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col mijos mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito